Buenas amigos, bienvenidísimos a un partido más de Retropez. En esta ocasión vamos a ver al Barcelona ante el Real Madrid, el clásico de la Liga, pero de la Liga 2007-2008, donde teníamos aquí a Titienry, Goodjonsen, Touré, Yaya, teníamos también a Ronaldinho, Deco, y a... ¿qué más teníamos en el Barcelona en esa época? Teníamos a Eto, de las grandes figuras, y bueno, en el Real Madrid tenemos a Val Nistelroi, Robinho, Raúl, también un muy muy buen equipo clásico, y bueno, muy muy entretenido también ver lo que eran aquellas figuras y jugar con el Barcelona, por ejemplo, que tiene a Messi, tiene solamente cracks en el equipo titular. Así que un gusto en esta exhibición, esperemos ganar, y yo los dejo invitados a que disfruten también el match, y que disfruten de estas figurazas de aquella época en este equipo que recién se estaba consagrando, por decirlo de alguna manera, en este Barcelona de Pep Guardiola, que ya, entre comillas, ha terminado un ciclo cuando ya se le ha ido, o ya están deshaciéndose de las figuras de aquella época. Bueno, invitadísimos amigos a que disfruten el partido, y también invitadísimos a que dejen vuestros comentarios, y que si quieren alguna petición de algún match clásico la dejen también, pues estamos muy muy dispuestos a jugarnos otros partiditos con equipos como estos. Así que bueno, que lo disfruten, nosotros nos vemos en uno próximo, que estén bien, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!